Como están gente del canal, estamos aquí con una nueva reacción Si se preguntan por qué he demorado un chingo en hacer En hacer una reacción, o sea, voy desde No sé, o sea, creo que fue desde el... A ver, déjeme ver Creo que fue desde el 23 de enero Que no hago una reacción O sea, a ver, voy a ver A ver, mi última reacción Es Uy, hace 12 días, o sea, casi una semana Pero bueno, el día de hoy le voy a hacer caso a un suscriptor Que me dijo que reaccione a este Que se titula El origen de la gripe marrana Se preguntan por qué están viendo algo así, algo raro esto Es porque, ya saben, se me trabó mucho la computadora Y tuvieron que cambiarle el disco duro Y saben cómo se pone el disco duro de malo Bueno, vamos a ver qué tal está este A ver y vemos qué tal está Alzamos el volumen A ver, no A ver, espérate, espérate Los subtítulos Y ahora sí No 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 Yo George Ella es papá travesti Yo George Travesti Travesti Y él es cara de pito Y él es cara de pito Ella es papá travesti Y él es cara de pito Cara de pito No No Hoy está lloviendo Así que Pepe y George Se sentaron a ver gotas A ver, oh ¿Podemos salir a jugar? ¿Por qué? Me encanta ese efecto que hizo ¿Podemos salir a jugar? No Pepe No Pepe No Pepe No Pepe Pepe la termiso en un charco de diarrea Un charco de diarrea Concha a tu madre Concha a tu madre No Si cometes un crimen Deberías usar un arma ¿Un arma qué? Da tus botas No 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 me saltas en los charcos Si saltas en los charcos Dese Para la cita Cida Titi Giorgio se fue al hospital Se fue al hospital No 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 Tosea profundo Después Respíra Tosea profundo Después Respíra No 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 Te pondré una vacuna No Abre grande por favor Ay cielos Está muy 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 caliente No No ¿Qué me pasa a George? No te preocupes papá Solo se murió No 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 te preocupes papá Solo se murió No 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 ¿Por qué? No ¿Por qué apareces defecto? No ¿Por qué puso eso? No 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 ¿Por qué hizo eso? No Por la chucha Por la chucha Son tan verdes Muy grasas Ah, no, está la buena Mira, me encantan los 7 vaches de parro de De parro de animado Olvídalo ¿Cómo es parro de animado? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? Este es el nuevo que ha salido el nuevo ¿Qué demonios? A ver, bueno Le voy a hacer el suscriptor Que ya hice la reacción Y le voy a decir A ver, ¿dónde está? Aquí mismo me comentó Aquí mismo me comentó Diciéndole que Dice que habría Al DDP De la origen De la gripe marrana Le voy a poner Ya lo reaccioné Listo Y bueno, voy a ver Si me responde Y le digo También le voy a decir A ver Espérate Ya le respondí Ah, genial A ver, le voy a poner Y ahora Ahora Mierda Ahora ¿A qué ¿A qué reacción? No Listo Le voy a decir eso Y si me respondí Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós